¿Cómo andamos raza? ¿Cómo andamos este próximo video? Por ahí es una canción de los huracanes del norte que se llama Ahora que te vas Está originalmente en el tono de do mayor En un acordeón de sol Así la vamos a sacar aquí Do mayor, acordeón de sol Ahora que te vas Nunca la he tocado esta canción, así la estuve Escuchando y tratando de sacar lo más mejor que yo pueda Obviamente rápidamente Ya que hay muchos videos por hacer Disculpen los errores que tengo en mis videos Yo sé que en todos mis videos tengo errores No trato, obviamente los trato de hacer rápidos Quizás sea una cosa incorrecta de mi parte Pero pues, como hay tantas peticiones Que la gente me pide, trato de complacer a toda la gente Y pues de repente ahí es donde yo fallo Si tuviera, si dedicara un poquito más tiempo A sacar las canciones Pues tuvieran menos errores Pero de cualquier forma aquí estamos para ayudarles Ahora que te vas en do mayor a acordeón de sol Vamos a ver cómo sale Como siempre en tiempo normal Y luego la vamos a explicar en tiempo despacio Si dice Vamos a ver si la rega hay 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 Aquí es muy al estilo de los huracanes del norte Ellos utilizan mucho por ahí las posiciones de sextas Para hacer terminaciones Algunas canciones no llevan adorno En la introducción Nomás es comienza así Y pues esta es una de ellas El estilo de ellos Vamos a ver Vamos a hacerla ahora en tiempo despacio Y luego lo vamos a hacer más despacio en segmentos La canción va más o menos así ¡Suscríbete! 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 Ok, vamos a hacer más despacio en segmentos Ok, vamos a hacer las de segmentos ahora Vamos a trabajar esta parte primero 8 pizadas Aquí lo que va a hacer Al empezar va a ser una pizada en octavas Es esta posición La posición de sol Sol arriba y sol abajo Es Y luego Como que resbala el dedo Esto va a ser Tempo normal Vamos a ver Tienen que poner atención En que posiciones En que partes de la De la De la De la De la melodía Tienen que hacer pausas O Hacer ciertas ¿Verdad? Movimientos Para que Dejare cierto sonido Como aquí Cuando comienzo lo oleo Son como golpecitos Un poquito más bruscos Aquí una mini pausa Y luego Y como que sostiene por ahí Un poquito esa nota Una vez más Despacito Y luego Lo que sigue Va a ser Haciendo esto En tiempo Despacio Después Después Despacio Y luego Y luego Vuelo Dejare Y luego Vuelo Una vez más a esa parte Y luego lo que sigue es Estás manejando lo que es la escala de do mayor en terceras Es Y luego Es Para adentro Esa nota para adentro Se sostiene un poquito y luego para afuera En la misma posición Se va a hacer Aprendan a hacer bien la escala de do mayor en acordeón de son Para los que tienen acordeón de fa Esta posición sería si bemol Para los que tienen acordeón de mi Sería la mayor Así que ustedes también la pueden sacar Obviamente que a ustedes la va a salir un poquito más grave Más bajita la canción Pero también se puede tocar de esa forma Perdón, aquí tengo hormigas en mi cuarto Tengo que matarlas Ya para finalizar Vamos a escuchar como se hace la última parte Utilizando lo que es la escala en sextas Tengo que matarlas Esa parte está fácil Aquí se sostiene la nota Ahí es en sextas Esta música también se va a hacer igual otra vez En la introducción En la música del medio Y se va a hacer casi igual Más que esta parte Ya cuando le hace Ya no la va a hacer en sextas La va a hacer en terceras Y luego Va a hacer una paradita ahí en segunda Ahorita que llegamos de esa parte Lo vamos a Voy a dejar saber Vamos a escuchar ahora la canción Lo que lleva adentro Yo voy a estar Detallando cada adorno Que haga aquí La grabación Vamos a repetirlo Y pongan atención Porque yo voy a estar nombrando Si es adorno de primera, segunda o tercera Lo voy a dejar saber La canción que me dice Ahora que te vas Las veces que dice que te vas Va a ser un adorrito muy leve en primera Ahora que te vas Me gusta Eso Y luego Seguimos Seguimos Ahí va a ser una pasadita leve de segunda Es Tiempo normal Es una pasada de segunda ahí Que es Segunda de do Viene siendo una pasada de sol Seguimos Ahí comienza a segundiarse Ahí está Con el acorde Está segundiando Lo que está cantando el cantante Comienza ahí Comienza ahí Comienza ahí Será por siempre El cantado De mi roja Es Ahora voy a levantar una pasadita de segunda, un adorno de segunda, como una paradita que va a ser... Eso va a ser... Eso va a ser... Tercera, segunda y primera otra vez. Vamos a hacerlo despacio. Una vez más. Y luego... Es básicamente para hacer esa pasadita. Primero le picas de acá y luego... La vas ahí eventualmente, progresivamente, practicando hasta que saques un sonido bien. Después de hacer esa pasadita es... Y luego un golpe de... Tercero... Segundo... Y luego primera. Eso va a ser... Mi, Hemón... Luego va a ser... Fa... Sol... Y Do. Escuchas ahí esas pisaditas, esas paraditas. Esa pasadita también la hace aquí. Es la misma pasadita que hicimos anteriormente, que es acá. Nada más que la hizo acá en la octava de arriba. Seguimos... 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 Es una pasadita ahí de segunda. Eso... Es... Es... Seguimos... 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 Oye, ahí estás segundiando otra vez lo que tengo... Es... De mi vida... De mi vida... De mi Vida... Voy a hacer otra pasadita ahí En segunda Sería Y luego Muy similar al otro que hicimos ya Pero diferente Ahí va a ser Muy similar al otro que ya hicimos Y básicamente le puedes meter Los otros que ya hiciste O a este o lo que sea Nada más es cuestión de que caiga bien No sé si me entiendo O me entienden Pero estos adornos que está haciendo aquí Son muy similares a lo que ya hicimos anteriormente Ahí lo que hice ahí Tiempo normal Tiempo despacio Seguimos Ese fue un adorno de primera Segunda Así ya lo hicimos hace rato Una pasadita leve ahí en tercera Que viene siendo tercera De do viene siendo fa Ojalá encuentres el amor Vamos a ver que vamos a seguir Otra vez Ese ya lo hicimos hace rato Es una pasadita Y una preparación a tercera Forma sencilla Sin trineo es Sin trineo es Uno Dos Y luego Tres Con trineo Seguimos Ahí es también tercera Nomás una pasadita leve de tercera Otra vez Así lo hicimos hace rato Mientras tú llorabas Yo reía Y no me canso de llorar Es Simple despacio Dos veces Una Dos Una Tiempo normal Hace una paradita ahí Con esa pisada Ahí comienza la música otra vez La música va a ser exactamente igual Como hicimos en la introducción Yo lo que va a diferenciar Va a ser la parte final De la melodía En medio Ahí va a ser Inicialmente Inicialmente En la parte Como comenzó Esta canción fue En sextas Aquí la va a estar haciendo En terceras Ahí hace una mini pausa y automáticamente después de eso hace una paredita adorno de segunda Checa 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 Es Y esa paredita de segunda ya la hicimos hace rato Así que no hay necesidad de repasarla La padradita va a ser Checa 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 Un Dos Tres Cuatro Siete Siete pisadas Desde aquí Desde fa Hasta que llegar A la posición de sol Que es segunda De do Aquí Y va a ser Y va a ser el picoteo otra vez Hasta que comienza otra vez La cantada Ahí comienza otra vez Ahora que te va Todo va a ser lo mismo Vamos a escuchar como es que se acaba La canción Como se acaba Como se acaba Como que terminación le hicieron aquí Ahorita lo escuché hace rato Y está media No muy típica Ni tradicional Es algo Original Chequenlo Hacer la paradita A ver como le está A ver como le está Que es la canción Lo que va a hacer ahí despacito Tiempo normal Tiempo normal Lo voy a hacer todo Para acabar ese Eso va a ser Otra vez más Como que regala el dedo este Y luego cae acá esta sexta Para los que tienen acordeón de 31 botón no más Pues sale así Adentro Afuera Y luego adentro Es para los que tienen acordeón de 31 Para los que tienen acordeón de 34 Pues no más háganlo por fuera Y ahí se acaba la canción Bueno pues espero que les haya gustado Ayudado a este video Ahora que te vas de los huracanes del norte Es una canción no difícil Pero está trabajada Porque tiene varios arreglos musicales Que están muy perrones Espero que les ayude en algo Dejen comentarios, sugestiones Por aquí debajo del video Va a estar la descripción de la página De un servidor acoreanista 100% En esa página Si quieren comunicar conmigo directamente De la mejor forma Para mí me pueden mandar mensaje privado Me pueden dar este Pues si verdad Van a ese enlace A ese link Directo Y los lleva ahí a la página También Suscríbanse al canal Para los que no tienen No están suscritos La forma de suscribirse Es por medio Aquí está un botoncito Para que se suscriban Y pues también Tienen que tener una página Una cuenta de YouTube Hacen su cuenta de YouTube Y luego Que es totalmente gratis Hacen esa cuenta Y luego Pueden suscribirse al canal de un servidor Y cada vez que yo subo un video nuevo A ustedes les llega una notificación Que subo un video nuevo Así para que ustedes estén al tanto De lo que subo todos los días Échale ganas raza Ando poco cansado Y échale puros Ya ni sé lo que estoy diciendo Ando medio cansado Saludos